Sí, sí, lo pudimos concretar, se va a realizar el sábado 17 a las 16 horas en el gimnasio Apolo, que está en la calle Coronel Campos 67. Coronel Campos 67, entonces, charlas sobre defensa personal en mujeres, entonces, bueno, obviamente el título ya lo dice, ¿no?, pero puntualícenos un poquito más, ¿qué técnicas le van a enseñar a las que participen? Bien, la idea es transmitirle a las mujeres que asistan ese día, son técnicas sencillas, que la puede realizar cualquier tipo de mujer, cualquier tipo de edad y cualquier tipo de contextura física. Vamos a enseñar en la primer clase que vamos a realizar, técnicas bien sencillas, y a medida que vayamos avanzando en las prácticas, va a seguir avanzando el nivel de exigencia. Básicamente, me imagino que lo que buscan con esto es darle herramientas a la mujer, si el día de mañana, lamentablemente, no sé, les toca vivir en la calle una situación poco deseada, ¿no? Claro, exactamente, la idea es brindarle, como bien vos decías, las herramientas necesarias para que, de una forma sencilla, puedan salir de una situación de abuso que, lamentablemente, se estaba viviendo a diario. Por eso también nace esta idea, en conjunto con una concientización de... Justo te quería hablar sobre el tema de que esto va a ser a beneficio de una protectora de animales. Entonces, las dos causas me parecen espectaculares para iniciarlas, de esta manera. A ver, he vivenciado, ahí enseguida le consulto por esto de que es a beneficio, pero digo, siguiendo un poquito con lo otro, he vivenciado en alguna oportunidad este tipo de actividades que se realizan de defensa personal, y siempre recalcan, calculo que ustedes van a hacer lo mismo, siempre recalcan en que una vez que se logra el objetivo, es decir, defenderse ante un ataque, por ejemplo, inmediatamente finalizada la defensa, el mensaje inmediato es escapate, no quedate para, no sé, trompearte, vamos a hablar vulgarmente para que se entienda, ¿no? Pero digo, no, 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 no es ese el objetivo, sino defenderte, y una vez que lograste eso, andate, huí, ¿no? En otras palabras. Claro, claramente, claramente. Lo ideal sería tener la capacidad de visualizarlo y no entrar en conflicto. Pero una vez que, ojalá que nosotros apuntamos a que nunca suceda, ¿no? Pero tenemos que tener la práctica necesaria para que en el caso de que suceda, nosotros sepamos cómo reaccionar, y a partir de diferentes técnicas, de diferentes formas que vamos a mostrar, de diferentes agarres, de diferentes partes del cuerpo, vamos a mostrar técnicas sencillas, cómo salir de un agarre, por ejemplo, de brazo, un agarre de cuello, un agarre, algo sencillo. Vamos a mostrar cómo salir lo más rápido posible y atacar a puntos vitales que son los que, los más importantes los tenemos en el centro del cuerpo, entonces eso se va a tratar en la clase, de mostrar puntos vitales y ataques efectivos que se hagan en corto tiempo y que nos puedan hacer salir de esa situación de peligro. Y obviamente pedir ayuda o salir corriendo, como bien vos dijiste. Bien. Esto dijiste, sábado, 5 de la tarde, en Coronel Campo 67, ¿cómo hacen los interesados para anotarse? A las 5 de la tarde va a terminar, es a las 16 horas. Ah, a las 4, perdón, el sábado a las 4 de la tarde. ¿Cómo se anotan los interesados? No estamos tomando así, lo vamos a hacer en el momento. El día que se presenta, la gente va a tener un bono de contribución de 300 pesos y a medida que vayan llegando vamos a ir ubicando la cantidad de personas que podamos meter en el gimnasio, que es un lugar amplio y vamos a tener todas las medidas de precaución, distanciamiento, alcohol en gel, así que en ese sentido quédense tranquilos y bueno, si superamos, Dios quiera la capacidad, vamos a dar un turno más. Bien, bien. Pero los interesados que un poquito antes de las 4 estén ahí para anotarse con los 300 pesos, ¿no? Exactamente, porque vamos a hacer un listado, que lo vamos a tener a cargo gente de mi escuela y gente de la protectora de animales que va a ser la beneficiada con todo esto. Bien. Entonces, sábado, 4 de la tarde, que vayan un poquito antes como dijimos y te consulto, Jorge Alberto Burgos está hablando sobre esta actividad sobre defensa personal en mujeres a realizarse pasado mañana a beneficio de, ¿de quién dijiste que era la actividad? Es una protectora de animales. Sí. Podemos activar, se llama. Bien, que están necesitando justamente de ayuda. Exactamente. Nosotros estamos trabajando con ellos. No conozco a todos los que están trabajando en la protectora, pero estamos dando tránsito, en mi caso, ¿no? Y yo sé muy bien del trabajo que también están haciendo las chicas con ese tema y concientizando también en la castración y en la adopción de animales. Bien. Estamos comprometidos también con eso. Perfecto, perfecto. Me parece una buena causa de unir estas dos problemáticas que estamos teniendo hoy en San Rafael y juntarlas y empezar a hacer algo. Bien. Bueno, Jorge, abierta la invitación entonces para pasado mañana. Te agradecemos el contacto y ojalá tengan éxito y ojalá, como vos dijiste, tengan que dar más de... O sea, dividir la jornada en dos porque sean muchos los presentes. Sí, sí, ojalá y obviamente que esto es el inicio de algo que yo tengo mucha fe que va a ser muy grande porque la repercusión que estoy teniendo en las redes sociales y personalmente he encontrado una aceptación enorme y muchas ganas. Entonces la idea es que esto sea la primera, pero no la última de las clases que vamos a iniciar el sábado. Bien. Gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias a vos, Joaquín. Que tengas buenas tardes. Igual, chau, chau. Bueno, ahí estaba Jorge Alberto Burgos mencionando esta actividad sobre defensa personal que se realizará en la calle Coronel Campos 67 pasado mañana sábado.